Hoy vamos a estar practicando y aprendiendo algunas cosas que ya las estuvimos viendo el año pasado. Vamos a ver si te acordás. El último vídeo que estuvimos viendo la semana pasada es un vídeo donde aparecen distintas voces. Había algunas voces graves de los varones, voces masculinas graves y había esas voces femeninas muy agudas. A ver si nos acordamos de los agudos y los graves. Mira, yo acá tengo mi teclado hoy y vamos a escuchar algunos sonidos agudos. Esos son agudos. Y algunos sonidos graves. Ese es el sonido más grave de mi teclado. Entonces tenemos agudos y graves. Con estas cositas que ahora repasamos, vamos a hacer las actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!